Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, la fe del creyente. Muy, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Un gusto, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta transmisión mediante la cual el Eterno envía el Dios de Israel, el Dios en el que tú crees, en el que yo creo, en nuestro Padre Eterno, que envía instrucción preciosa, instrucción poderosa para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos elevemos, para que nosotros tengamos un mayor nivel de espiritualidad. Y eso quiere decir que tenemos un acercamiento con Él, que hemos reducido la distancia, la distancia que el exilio en el cual nosotros nos pusimos, nos metió, bueno, bien nosotros nos metimos por decisión propia, ¿sí? Los pecados ocultos, los pecados que negamos decididamente, los pecados por ignorancia, en fin. Todos, todos esos son los factores, las causas que nos tienen en exilio. Pero mira que el Eterno nos envía la manera, nos envía conocimiento, nos envía doctrina, enseñanza, ¿sí? Para que podamos proceder con certidumbre, ¿sí? Con ese conocimiento que nos anima a dar un paso con convicción. Pero también nos envía instrucción, ¿sí? Instrucción poderosa, instrucción que proviene de su Torah, ¿sí? Mashiach, la Torah viviente, la instrucción viviente del Eterno, ¿sí? Nos vino a demostrar que sí es posible, sí es posible el que nosotros podamos cumplir con la voluntad del Eterno que está expresada en sus mandamientos, ¿sí? Que sí es posible, como Él lo hizo, vestirnos de mandamientos y que nos haga garantes de bendiciones, de promesas que están escritas ahí en su palabra, en su Torah, ¿sí? En nuestra vida en forma de bendiciones, hacernos garantes también de la promesa de Mashiach, de que nos daría cien veces más de todo, todo, todo aquello que dejemos por seguirlo a Él y al Evangelio. Y además, además algo extra, precioso, que debería ser la preocupación central de todo discípulo de Mashiach, ¿sí? La vida eterna en el mundo venidero, ¿sí? Ser conscientes de que el tiempo de vida que tenemos en esta tierra, en esta dimensión material, es un instante comparado con la eternidad, ¿sí? Y sólo hay de dos sopas, como se dice coloquialmente, en dónde pasar nuestra vida eterna. Solamente hay dos opciones, ¿sí? O lo haces junto al Padre y junto al Hijo, sentados en la mesa, alimentados del árbol de la vida, o bien en el otro escenario, donde hay lloro y crujir de dientes, en donde con ansia, según dice el Midrash, se espera el séptimo día, ¿sí? El Shabbat, para descansar del sufrimiento. Pero desafortunadamente termina ese Shabbat e inicia por seis días más, nuevamente ese sufrimiento que implica estar en el lago de fuego, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el Eterno hoy nuevamente nos viene a traer, a través de este siervo suyo, la instrucción para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, este siervo está, de veras, disfruta, disfruta de prepararse para venir ante ustedes, ¿sí? De hacer un guión que solo sirve para un servidor, porque finalmente quien toma el control es el Eterno. Muchas veces, ¿cuántas veces no se escriben cosas en preparativo como un guión? Y finalmente, el Eterno envía, envía instrucción puntual, directa, desde él mismo al pensamiento y simplemente se sigue la instrucción. No hay vuelta, no hay vuelta de hoja. No hay más que hacer, ahora sí, como dice el dicho, donde gobierna capitán, no gobierna marinero. Y así es, así es en esto, mis hermanos. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, ¿sí? Y siendo siervo en Java Ministerios, ¿sí? Una congregación judío mesiánico nazarena, ¿sí? Y está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Desde allí, desde allí estamos sirviendo al Eterno. Allí estamos sirviendo al Eterno. Es una delicia, es una delicia poder hacerlo en verdad. No imaginan cuánto es de delicia el estarles sirviendo al Eterno. Y bueno, mis hermanos, hoy seguimos con el tema de la oración de poder. Es prácticamente con esto, les decía la semana pasada, cerramos, cerramos el Padre Nuestro, de desmenuzar el Padre Nuestro. Nos quedan todavía algunas temáticas, ¿sí? Pero en cuestión del Padre Nuestro nos quedan solamente este tema y que habla de la oración de poder. Una oración que el mismo Mashiach, de su propia boca, vino a mostrarnos, vino a enseñarnos. Y bueno, pues, como discípulos de él, estamos en el compromiso, en el reto, en la responsabilidad de poner por obra sus enseñanzas y ser como él, ¿sí? Manso y humilde y vestirnos de mandamientos tal y como él estuvo vestido, siendo hombre aquí en la tierra. Y bueno, antes de comenzar, mis hermanos, les invito, les invito nuevamente a que suspendan su razonamiento, a que dispongan su corazón solamente, dispóngalo para recibir. Ya después, como les he dicho, ustedes cuestionan, analizan, en fin, lo que van a escuchar. Pero lleven un cuaderno, lleven su lápiz, su pluma, para que ustedes puedan registrar aquello que les da cosquillas, aquello que les inquieta, aquello que les da comezón de lo que están escuchando aquí, dicho metafóricamente, ¿sí? Y háganoslo saber, háganoslo saber aquí mismo en el muro de Hava Ministerio, ¿sí? En el muro donde están viendo ustedes la transmisión, o bien cuando ustedes lo vean publicado también en YouTube, en el canal de Hava Ministerios, también ahí pueden hacer sus comentarios, o también envíenlos a las direcciones electrónicas, tanto de Hava Ministerios, arroba gmail.com, o bien Hava Ministerio de la Fe del Creyente, con puntos intermedios entre cada palabra, arroba gmail, gmail.com, ahí háganos llegar sus inquietudes, sus comentarios. Y también les invito, mis hermanos, les invito, miren, en Hava Ministerios, ya se los he dicho y quiero reiterárselos, porque estamos en aspectos que son fundamentales. Viene, viene, estamos ahorita en el tema de la tefilá, ¿sí? Les decía que son tres componentes fundamentales, uno de ellos es de tefilá, pero también viene en Munat, en Shubá, ya estuvimos trabajando parte de ello en temas pasados. Entonces está completando esa triada que es fundamental para el creyente. Y aquí estás recibiendo, si te has atrevido tú, a poner por obra lo que has escuchado en cada una de las transmisiones, de la fe del creyente en particular, ¿sí? Estás entonces metido en un proceso de formación que tiene como objetivo el que tú te constituyas en ese guerrero espiritual que pelea todos los días la buena batalla de la fe, que pelea todos los días por que se abran los cielos, quitar a todas las entidades espirituales de maldad que pretendan impedir, bloquear a las bendiciones que el Eterno quiere brindarnos. Así como ocurrió con Daniel, ¿sí? Que fue escuchado desde el primer día. Ahí está el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Fue escuchado desde el primer día, pero hasta 21 días después le fue dada la respuesta. Ese es el punto en el cual nosotros estamos enfocados a que tú sepas cómo abrir esos cielos, quitar a las entidades espirituales de maldad y tú puedas tener esas promesas convertidas en bendiciones en tu vida. Entonces, prepárate, mi hermano, prepárate para recibir esta instrucción, esta enseñanza, ¿sí? También te invito, te invito a que accedas, a que aproveches cada uno de los recursos que te ofrece a ministerios. Nuestra congregación está ocupada en brindar a todos sus congregantes presenciales y a través de los medios, porque el Eterno nos ha constituido en una congregación que también se congrega, ¿sí? A través de los medios. Tenemos congregantes en Colombia, por ejemplo, aquí está mi hermanita Gladys, buenas tardes, mi hermanita, buenas tardes hasta Colombia, Miriam, Isabel, buenas tardes, Claudia, hermanita, buenas tardes, en fin, son los que veo en este momento conectados, una disculpa si no veo más. Yo sé que hay más conectados, pero bueno, mis recursos son los que me brindan, nada más poder verles. Tenemos esa peculiaridad a ministerios, ¿sí? Tenemos congregantes en Colombia, tenemos congregantes en Estados Unidos, tenemos congregantes fuera de nuestra localidad, aquí mismo, en el país, en el estado de Hidalgo, en el estado de México, en fin, aparte de los congregantes que presencialmente asistimos cada Shabbat, ¿sí? A recibir el mensaje principal, que por cierto, te invito también a que te conectes cada Shabbat, ¿sí? A eso, mira, la transmisión, nosotros empezamos nuestra reunión a eso de las 11 de la mañana y la transmisión, y la transmisión viene entrando a Facebook, a eso de las 12, 12 y media, tú puedes participar de ella, ¿sí? Y si te animas a ser congregante nuestro también, adelante, manda tu petición, ¿sí? Te invito también a que escuches, ¿sí? Las enseñanzas de Torah, que los lunes nuestro pastor, Jesús Fernando Isaac García, ¿sí? Nos brinda, ¿sí? Instrumento, fieles del Eterno para hacernos llegar sus enseñanzas de Torah, aquello que el Eterno quiere que nosotros sepamos para que nos consolidemos como sus hijos, nos consolidemos como verdaderos discípulos de Mashiach. También, este programa, tú puedes verlo, escucharlo a través de Facebook a las 19 horas de los lunes, ¿sí? Hoy martes puedes tú también aquí, como estás haciendo ahorita, ver, escuchar este programa, La Fe del Creyente. Al terminar esta transmisión viene la reunión de oración. Ah, es todo abierto en las últimas transmisiones, ¿eh? El Eterno ha permitido y ha querido que la oración de guerra espiritual, el ejercicio de lo que aprendemos en Shabbat, en el mensaje central, más lo que aprendemos en la enseñanza de Torah del día de ayer, lunes, ¿sí? Hoy se constituye en un ejercicio, en una práctica. Aquí, en Nama Ministerios, es enseñanza y práctica, digámoslo académicamente, es teoría y práctica, ¿sí? Tú escuchas teoría, dicho metafóricamente, Shabbat y el lunes, ayer lunes, ¿sí? Y hoy, el ejercicio. Así que, atrévete, mi hermano, atrévete a formarte como guerrero, ¿sí? Como guerrero para que puedas tú hacerte garante de esas promesas en tu vida, cien veces más aquí, en este mundo y también los méritos suficientes para que tú tengas vida eterna en el mundo venidero. Y bueno, también el día de mañana, el día de mañana, perdón, está ahora transmisiéndose los jueves, el jueves, nuestro hermano Guadalupe Estrada con su programa Retornando a la Verdad, también ahí encontrarás instrucción precisa para que tú puedas proceder, el día de mañana también, cada 15 días, el Ministerio de Mujeres también, Mujeres Maltratadas lo puedes escuchar, en fin, ¿sí? Y además puedes tú entrar al canal de YouTube y tienes bastantes, bastantes recursos para que puedas tú estar seguro como hijo de Yahweh, como hijo de Adonai Zabot, ¿sí? Y como verdadero discípulo de Mashiach, si te atreves. Porque esta es una cuestión de obediencia, esta es una cuestión de sujeción, esta es una cuestión de anularse, anular la voluntad propia, personal, para tomar para sí la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, es hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Ahí es donde uno se anula para seguir la instrucción del Eterno. Y bueno, con esta Padre Nuestro podemos verlo, podemos verlo. Y mira, la vez pasada, la semana pasada, te hablé de la introducción, te planteé lo que es el encuadre de la oración de poder. Hay tres aspectos que es necesario ver para que entiendas lo que hay en torno de la oración de poder. Y es, hoy tocamos el primer punto de esos tres que te refiero. El primero, se trata de su reino. Dentro de la oración de poder hay que entender que se trata de su reino. Se trata sobre su reino. Estamos en ese pasaje último de el Padre Nuestro. ¿Sí? Lo vas a encontrar en Mateo 6 del 9 al 13. Ahí lo vas a encontrar en ese último versículo dice y no nos metas en tentación mas líbranos del mal. Esta parte si vimos esto fue visto en la oración de liberación y ahora es porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es la parte que nos interesa. Esta es la parte que hay que profundizar para que tú seas consciente de que cuando rezas recitas vaya que eso es el rezo recitar el Padre Nuestro sepas lo que estás diciendo. No son solo palabras. Hay implicaciones espirituales serias e importantes en el Padre Nuestro. Más vale que te hagas consciente de ello y no lo digas a la ligera sino como te lo he dicho que cada palabra que te salga de tu boca aunque recites por lo menos recites si no es que ores el Padre Nuestro tu corazón vaya detrás de esas palabras. Es decir que estés completamente involucrado en insisto la recitación del Padre Nuestro o bien en esa manera personal en el que se constituye el Padre Nuestro que es cuando uno lo ora cuando esta oración modelo flexible y que se acomoda por tanto a las necesidades de cada creyente si se acomoda a tus necesidades ahí tú vas a decirle al Padre Eterno según tu situación si dentro del Padre Nuestro lo que te aqueja lo que te contenta lo que te aflige lo que anhelas etcétera etcétera si el Padre Nuestro Señor hoy necesito una palabra de consuelo de confort porque me siento me siento triste me siento enojado Señor tú no me diste un corazón un alma con enojo me diste un corazón alegre un alma con alegría Señor ayúdame devuélveme ponme nuevamente ese corazón esa alma y fíjate agarramos nada más un pedacito mi hermano y tus palabras saliendo de tu boca si y tu corazón yendo detrás de tus palabras si Mashiach nos enseña esto ahí está si pero te vuelvo a decir tú cuando lees el Padre Nuestro lees letras solamente y digamos que cualquiera que sabe leer pues lo leerá si pero no todos pueden adentrarse en la espiritualidad del Padre Nuestro Yeshua nos ayuda en ello pero sabes que es importante que conozcas tú a esa figura que te dice ora así que es Jesús la figura de Jesús es una figura griega es una traducción griega pero es una figura que encapsula si y que limita por tanto si a una figura de mayor relevancia de mayor envergadura doctrinal de mayor envergadura de fe en mayor envergadura de oración en fin se llama Yeshua Mashiach si él pasaba largas horas en oración pasaba la noche orando y velando si y eso tiene un significado muy profundo si tiene un significado muy importante pero no se dice en el nuevo testamento para ello necesitas conocer a esa figura que está encapsulada en Jesucristo que se llama Yeshua Mashiach si Jesús Yeshua Cristo Mashiach Yeshua Mashiach si necesitas entenderlo quien es quien fue que pensaba de donde se alimentó en la palabra que fue lo que leyó porque pues bueno la única religión de libro dicho de esta manera era la que vino a proponernos Yeshua Mashiach en la cual hoy nos tiene aquí era la única que tenía el libro en la antigüedad era la única que tenía los rollos era la única que tenía Torah era la única que tenía Torah y ahí fue donde se alimentó Yeshua entonces nosotros necesitamos entender todo esto y no sacar de repente doctrinas se sacan de la manga cosas que no corresponden a lo que enseñó nuestro maestro él es nuestro maestro nosotros somos sus discípulos al menos si no es que sus verdaderos discípulos y aquí en el Padre Nuestro nos está precisamente enseñando una oración poderosa una oración preciosa para que nosotros podamos enfrentar el día a día en la buena batalla de la fe entonces mis hermanos aquí está lo que hace Yeshua es en este pasaje que te acabo de leer es que él es enfatizar el reconocimiento de que el reino el poder y la gloria son del eterno y lo son por todos los siglos o sea que es por toda la eternidad y por tanto son infinitos y mira te hago consciente también de otra cosa si dices al principio cuando después de que das la alabanza dices venga tu reino a mi vida si y al final lo que le está diciendo tuyo es el reino tuyo el poder y tuyo la gloria y solamente en ese marco en esos límites que hay entre que pediste el reino de él en tu vida y que se hiciera su voluntad en tu vida y que reconoces que la propiedad del reino es de él del eterno el poder y la gloria entonces ese es el marco en el cual tú vas a vivir sujeto si ese es el marco en el cual tú vas a pedir todos tus pedimentos tienen que enmarcarse ahí hay cosas abstractas profundas ahí detrás de todo eso está la voluntad del eterno expresada en sus mandamientos si hágase tu voluntad así como en el cielo en la tierra es que se hagan que se cumplen tus mandamientos en mi vida es lo que les estás diciendo que se cumpla tu voluntad en mi vida si les está diciendo me hago un lado hago un lado mi voluntad y que se haga tu voluntad en mi vida mi tu voluntad es mi voluntad yo quiero lo que tú quieres para mí esa es la manera mi hermano y eso está en el padre nuestro mi hermano hazte consciente de ello para cuando que tú pidas insisto seas seas muy muy entendido de lo que estás pidiendo y bueno fíjate que que Yeshua enseñó a sus discípulos si acerca del reino si Yeshua muere resucita el tercer día y después de forma gradual se va apareciendo ya resucitado primero a las mujeres y después a los apóstoles y también les enseñó acerca del reino y lo dice la misma escritura en hechos 1 1 3 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu de Elohim a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim ¿qué fue lo que hizo Mashiach después de que resucitó? aquí lo tienes ¿sí? seguido dando muestras ¿sí? de poder ¿sí? y siguió como maestro ¿sí? y mira Yeshua en el momento histórico que él vivió el judaísmo estaba padeciendo serios problemas el principal sacerdote no era judío y ya tenía algún tiempo de que así era era un adepto a Roma puesto por Roma entonces no seguía las directrices que desde Moshe se fueron instalando para que el templo funcionara para que ahí de acuerdo como lo concibió nuestro padre eterno el hombre fuera ¿sí? a hacer arrepentimiento por la vida del sacrificio ¿sí? encontrar un lugar donde ir para entrar a la presencia de él ¿sí? sin embargo en este templo la presencia ya no estaba la presencia del eterno ya no estaba pero sin embargo Yeshua para el Sanedrín era un personaje de sumo peligro ¿por qué? porque mira te decía que era un adepto a Roma porque Roma quería el control político religioso era de hecho el pueblo de Israel estaba cautivo esclavizado por los romanos ¿sí? por ellos que el Yeshua venía a romper con todo ese sistema religioso que había sido impuesto por los líderes de aquel momento Caifás el líder del Sanedrín es decir el personaje número uno en el judaísmo y te digo no era judío era sirio entonces te reitero no tenía nada que ver con el pueblo judío no tenía ningún compromiso con Israel el compromiso lo tenía con Roma ¿por qué? porque estaba puesto ahí por Pilatos te digo para tener ese control político económico social y religioso para los romanos y esto parece que está fuera mi hermano pero todos los hechos ocurrieron en un momento histórico un momento histórico que está compuesto de aspectos económicos políticos culturales ideológicos doctrinales etcétera etcétera y necesitamos entenderlo para saber por ejemplo por qué Yeshua entró al templo y tiró las mesas hay una explicación que obedece a ese momento histórico y que nosotros necesitamos entender porque detrás de ello hay enseñanza para nuestro tiempo y hay instrucción para nuestro tiempo por eso es importante esto que parece no lo es vaya entonces el mantener el control del pueblo de Israel era de suma importancia para el imperio era muy difícil ya tenían experiencia en ello los vieron con los griegos los vieron con otros pueblos que esclavizaron el pueblo de Israel era difícil controlarlo era sumamente complicado el poder esclavizarles porque mira en términos religiosos los griegos los romanos eran politeístas sin embargo el pueblo de Israel tenía un solo Dios y tiene un solo Dios y tenemos un solo Dios entonces en ese entonces había también de pronto salían grupos subversivos que eran un dolor de cabeza para Romo se les complicaba mucho someter al pueblo ese es el contexto en el cual Yeshua viene a ejercer su ministerio y mira sacrifican a Yeshua muere y sabes que pasa con los apóstoles inmediatamente se van a esconder porque tenían miedo si pensaban que ellos serían los próximos tenían temor pues su líder había muerto su maestro había muerto entonces naturalmente ellos pensaban seguimos nosotros y mira aquí a pesar de que habían convivido con Yeshua y lo habían hecho por muy buen tiempo habían estado a su lado habían comido con él habían caminado con él lo habían amado lo habían visto hacer maravillas lo habían visto hacer cosas tremendas milagros portentos como ¿cuál? como caminar sobre el agua por ejemplo sanar a los enfermos sacar los demonios de los poseídos y el mismo Yeshua les dio poder a ellos un poder sobrenatural y además ¿sí? ellos eran conscientes de ese poder mi hermano ¿sí? te doy un ejemplo Lucas 9.51 54 cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de ellos los cuales fueron y entraron en una aldea samaritanos para hacerle preparativos mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? fíjate lo que dijeron fíjate el grado el grado de conciencia que tienen del poder que había en ellos sabían y estaban muy conscientes de ese poder un poder que tenían por haber caminado con el maestro por haber sido sus discípulos ¿sí? su fe indudablemente que había crecido de manera enorme si recuerdas de donde los sacaron a ellos a uno estaba de pescador y en fin y así podemos ir viendo a los demás ¿sí? no eran egresados de una universidad bueno además tampoco existía como tal vaya ¿sí? para aprender lo que el maestro les estaba enseñando vaya ¿sí? eran gente del pueblo vaya ¿sí? entonces ellos sabían utilizar ese poder sin embargo aún con todo eso tenían miedo y estaban amedrentados Yeshua ya resucitado se les aparece y les da pruebas de que es él les dice miren soy yo miren mis manos miren mi costado es más le dice a Tomás mete tu mano en mi costado para que veas que soy yo pasan esos cuarenta días ¿sí? entonces en los cuales el maestro les vuelve a enseñar sobre el tema del reino de Elohim ¿sí? y así lo hace durante esos cuarenta días y ¿sabes por qué mi hermano? ¿sí? ¿sabes por qué? es que no habían entendido cabalmente las enseñanzas en torno al tema del reino de los cielos del reino del reino de Elohim enseñanzas que les había él dado estando en vida aun cuando esas enseñanzas habían sido amplias y profundas aun así Yeshua perdón aun así sus discípulos no lograron comprender de qué se trataba el reino de los cielos a pesar de que habían dicho que sí habían entendido les preguntó Yeshua ¿entendieron estas cosas? sí sí entendimos dicen mis hermanos ahí está la prueba no habían entendido no entendieron y mira si ves la historia de los apóstoles así eran por eso Yeshua cada rato les llamaba la atención ¿qué les decía por ejemplo? ¿por qué no oran? se quedan dormidos cuando lo que tenemos que hacer es velar cuando tenemos que orar cuando tenemos que ayunar y ustedes se quedan dormidos durante todo el periodo de vela no oran lo suficiente me dejan solo orando y ustedes dormidos te das cuenta esos eran los discípulos ¿qué les está diciendo ahí? ¿cómo quieren hacer uso del poder que yo les doy? ¿cómo quieren hacer uso del poder que Elohim les va a mandar más adelante? todavía no tienen ese poder si no oran lo suficiente si no están ustedes velando ni tampoco están ayunando ¿cómo van a echar demonios fuera? se dan cuenta que les decía es que ya me demostraron que no ayunan ni oran lo suficiente por eso los demonios no salen cuando ustedes les dan la orden este es el pasaje esto nos enseña el pasaje del papá del endemoniado donde primero fue con ellos no pudieron bajaba Mashiach del monte y el si pudo les llama seriamente la atención y así y así era Yeshua mi hermano era les llamaba la atención sí pero también era amoroso sí se molestaba y era fuerte en la llamada de atención se indignaba por la manera en que los discípulos actuaban pero además de amoroso también paciente porque fueron escogidos por él él los escogió y los escogió por algo sí entonces mis hermanos hasta este momento los apóstoles no habían recibido el poder de Elohim y ellos en su carne a pesar de tener poder y conocimiento sobre la palabra del eterno sobre la palabra de Mashiach después de haber convivido con el maestro tenían muchos problemas consigo mismo hasta pues lo temeroso se olvidaron de quienes eran simplemente y se olvidaron de algo muy importante del que a veces también nosotros nos olvidamos del sacrificio de Yeshua que hizo por ellos y que hizo por nosotros una deuda impagable tenemos con Yeshua entonces cuando Yeshua les hablaba les enseñaba acerca del reino pero no les entró el entendimiento como ocurre actualmente ¿sí? por eso es que te manda esta instrucción para eso está la fe del creyente porque poco a poco mi hermano te va llevando para que tú puedas entender misterios verdades profundas que hay dentro del evangelio porque el evangelio te lleva a la Torah y la Torah te regresa al evangelio ¿sí? el evangelio deja ver la Torah y la Torah se refleja en el evangelio esto necesitamos también entenderlo ¿sí? entonces no les entró en su entendimiento las enseñanzas del Mashiach o sea como quien dice les entró por una oreja y se les salió por la otra ¿sí? como nos pasa a veces a nosotros entonces Yeshua les volvió a enseñar ¿sí? el evangelio del reino te insisto porque no entendieron mi hermano ahora Yeshua enseñó dos cosas cuando él inició su ministerio y nos lo dice en Mateo 4 23 entre otros pasajes te traigo solamente esto ¿sí? y recorrió Yeshua a toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos ¿dónde? en las sinagogas ¿de quiénes? de los judíos las sinagogas eran de los judíos ahí se congregaban se reunían los judíos y que enseñaba Yeshua ahí predicaba el evangelio del reino enseñaba el evangelio del reino y además sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿te fijas lo que hizo Mashiach? enseñó acerca del reino predicó acerca del reino pero dejó ver que era el reino también aquí te lo está diciendo entonces Yeshua siendo judío enseñaba en el lugar de reunión de los judíos e indudablemente ¿sabes qué? ¿qué? enseñaba algo que es determinante para nuestra vida la instrucción de su padre la instrucción del eterno que está expresada en su Torah esa palabra que reina y valera tradujeron como ley lamentablemente sólo lo tradujeron como ley y en el sentido déjame le pongo este término más lejano de Torah ¿sí? porque el sentido principal y fundamental es instrucción ¿para qué? para que vivas bien y para que te vaya bien ¿sí? y lo que vino a hacer Yeshua también fue a poner en perspectiva correcta esa instrucción esa ley porque en ese tiempo estaba distorsionada esa era parte de los problemas que se estaban viviendo en el pueblo judío en ese contexto histórico que te referí de manera muy rápida ¿sí? y la Torah ¿sabes qué mi hermano? tiene una peculiaridad la Torah es la palabra que nunca pasará podrán pasar los cielos y la tierra pero su palabra su instrucción su Torah jamás jamás pasará siempre estará dirigiendo la vida de la creación ¿sí? porque ya te lo dije en otro momento también la Torah es el plano con el cual el Eterno seguió para crear para toda su creación si tú lees la Torah lees los primeros cinco libros de la Biblia desde Génesis encontrarás cómo el Eterno creó valga la redundancia su creación cómo hizo su creación ¿sí? ¿para qué la creó? ¿sí? ahí está expresada si bien en la letra no hay grandes explicaciones porque esa es la Torah escrita pero hay una llave que permite que podamos entender la Torah escrita y que la ahonda la profundiza que también fue recibida en Shavuot fue recibida en el monte de Sinai la Torah oral ¿sí? y bendito el Eterno bendito el Eterno que ama ministerios ¿sí? ha enviado la Torah oral y bendito el Eterno porque ha utilizado a un siervo del Inaj de Yaacob del pueblo de Israel su siervo Jesús Fernando Isaac García la Torah no cambia mi hermano la Torah no cambia así como el Eterno no cambia la Torah no cambia ¿sí? la constitución política la constitución que gobierna que guía que dirige que norma la vida de un país de una nación esa cambia con el tiempo porque es de los hombres toma por el caso la constitución de cualquier país y lo verás pero la Torah no sin embargo conforme fueron transcurriendo los tiempos y fue pasando el pueblo de Israel de esclavitud en esclavitud la Torah fue siendo alterada y sobre todo cuando fueron esclavizados por los griegos porque ahí fue directamente ¿sí? a cambiar la cosmovisión a cambiar la concepción etcétera del pueblo judío ¿sí? y mucho del pueblo judío fue seducido y es por ello que la Torah fue alterada y Yeshua fue lo que vino a hacer a ponerla en la justa perspectiva la Torah fue enseñada de forma equivocada recuerda mi hermano Torah es instrucción la instrucción sin embargo te digo la instrucción del eterno nunca se modificó en su contenido pero sí en la forma en cómo se interpretaba en su forma de enseñarla por eso Yeshua cuando llega a la sinagoga le dice hipócritas sepulcros blanqueados así les dice a los principales a los príncipes de la sinagoga les dice están imponiéndole cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden sobrellevar están enseñando mandamientos de hombres les dice Yeshua bien enojado e indignado por ello entonces Yeshua tenía esa gran responsabilidad de ir a esas sinagogas a poner las leyes en la perspectiva correcta y entrar en debate con los eruditos entrar en debate con los doctores de esa ley tarea que incluso si recuerdas el pasaje ya había evidenciado de niño aquella vez que sus padres si lo buscaron y después de tres días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de ley oyéndoles y preguntándoles fíjate si y todos los que le oían dice la escritura se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas desde ahí Yeshua dejó ver quién era y a qué venía si ejemplos ejemplos si bueno Yeshua vino entonces a poner mira se enseña que vino a poner los mandamientos en un grado superior en un grado de complejidad mucho mayor en un grado más difícil si pero no es así no es así mi hermano lo que hizo fue poner en justa perspectiva cada mandamiento un ejemplo por el adulterio no solamente dice vas a adulterar físicamente por el hecho de cometerlo dice Yeshua vas a adulterar desde el momento mismo en que concibes en tu pensamiento esa relación ilícita ahí ya se cometió adulterio en el corazón ya se faltó al mandamiento si y dirás como dice no cometerás adulterio si pero no te dice en otro de los mandamientos dice no codiciarás la mujer de tu prójimo te das cuenta no codiciarás la mujer de tu prójimo porque ya cometiste adulterio si Yeshua lo vino a mostrar de esa manera pareciera que Yeshua subió el estándar ¿verdad? no no mi hermano lo que estaba haciendo era corregir la Torah ¿y por qué de esto mi hermano? para que vivas bien y para que te vaya bien y para que detrás de la obediencia de ese mandamiento venga a ti la promesa cumplida la bendición hecha realidad entonces lo que estaba corrigiendo Yeshua era el alcance de la ley que siempre fue muy superior mira lo mismo ocurre con el mandamiento 3 en el que dice que no hay que jurar el nombre del santo bendito dice no debes jurar ni por su nombre ni por su trono que está en los cielos ni tampoco por la tierra ni lo que está en la tierra porque todo es de él pero cuántas personas hacen caso omiso de esto y juran por sus hijos porque según esto lo más sagrado que tienen por su propia vida buscan darle credibilidad buscan darle peso honestidad a lo que están diciendo sin embargo Yeshua dijo no puedes jurar por nada y es así entonces que modifica la complejidad en el cumplimiento de la ley y hace lo mismo con el resto de los mandamientos el Shabbat un mandamiento precioso cuando lo vivencias si si eso no es para el creyente moderno porque ya eso es para el pueblo judío nada más estamos bajo la gracia y no bajo la ley dicen que gran mentira se están perdiendo de tanta bendición si tanta tanta bendición hermanita Gladys no es así mi hermanita si usted que está viviendo las bendiciones si de cumplir Shabbat y así cada uno de los que estamos viviendo la bendición de consagrar Shabbat si Yeshua dice fue hecho para el hombre fue hecho para que lo disfruten para que lo gocen para que hagan el bien no es para esclavizarse no es para dejar de hacer el bien y eso mi hermano por poco le toca que lo apedrearan si por eso también Yeshua aunque fue muy duramente criticado permitía por ejemplo que los discípulos fueran en Shabbat a cortar fruta comieran si que fueran por comida y comieran si luego le recriminaban a los fariseos y les decía saben que es que ustedes están mal están equivocados entonces como puedes ver lo que hizo Yeshua fue a venir a poner en la perspectiva correcta justa precisa esa Torah esa ley eso es lo que enseñaba la sinagoga de ellos pero también les predicaba sobre el evangelio del reino y es muy significativo todo esto porque él les decía esta es la ley y así es como tienen que cumplir y también nos lo dice a nosotros pero sabes que hay que agarrar algo nuevo ese nuevo se llama gracia se llama salvación y les dice yo vine a traerles el reino el reino se ha acercado el reino está entre ustedes se refería a su dominio a su poder a su grandeza a su persona él tenía muy claro a qué venía y entre otras encomiendas tenía que poner en la perspectiva correcta la ley y tenía que enseñar las buenas nuevas a eso se refiere el evangelio del reino a las buenas nuevas es decir cómo vas a llegar al reino de los cielos qué tienes que hacer para llegar al reino de los cielos anda y vende todo y sígueme sí y no es que lo fueras a vender ya te lo dije simplemente sácalo de tu corazón que no haya idolatría por las cosas materiales en tu corazón y bueno mi hermano la ley no salva la la ley no da salvación te enseña a vivir bien te enseña a vivir de manera correcta de acuerdo como el oín quiere pero no salva a menos que haya misericordia de por medio y Yeshua viene a este mundo y nos regala la vida eterna nos regala el perdón de los pecados fíjate el pueblo judío tiene que esperar cada año para hacer en Yoko Yipur también y nosotros ahora inmediatamente levantamos nuestras manos y en el nombre de Yeshua pedimos perdón por nuestros pecados aunque también tenemos que hacer expiación porque el pecado está delante del eterno es perdonado sí esto no es tan sencillo de entender pero por eso es que tanto creyente en nuestras congregaciones no puede ver la plenitud de las bendiciones del eterno en sus vidas no puede ver las promesas cumplidas en sus vidas porque tienen la idea que por la gracia ya están perdonados los pecados ya no hay nada que hacer ya fui perdonado por lo tanto ya no hay nada que hacer y el arrepentimiento sí o sea hay cosas que tienen que replantearse así como lo hizo Yeshua sí entonces nosotros tenemos ahora tenemos esa facilidad tenemos ese privilegio de que ya no está el cortinaje de por medio vaya sí lo que impedía que nosotros fuéramos a la presencia del eterno Yeshua vino a romperlo rompió el velo por eso es que levantamos nuestras manos y nuestra voz y nuestro corazón detrás de nuestras palabras en petición de perdón hacia el trono de gloria sí eso es lo que hizo Yeshua entonces siguen vigentes mi hermano tanto Torah como la gracia tanto la ley como la gracia sí te doy una referencia más que la he dicho tantas veces Apocalipsis 14 12 Apocalipsis libro de revelaciones libro no cumplido libro que está por cumplirse mi hermano ahí dice que los que tienen la fe de Yeshua los que aman al eterno y cumplen sus mandamientos esos serán los que estarán ante su presencia ve y chécalo más o menos no te lo leí literal hay otro pasaje también ahí mismo en Apocalipsis permítete ir al libro y escudriñar sí entonces también déjame decirte algo muy importante que dice Mashiach y bueno pues tal parece que el tiempo se nos ha ido mis hermanos ay 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 les digo esto es una cosa tan 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 preciosa tan preciosa que que falta tiempo para poder platicar todo esto sí se los comento rápidamente en el versículo de Mateo 13 11 dice él respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les es dado este será el inicio del próximo programa el próximo martes mis hermanos termina ya esta transmisión por este día nos vemos este próximo martes martes 8 de junio un gusto haber estado con ustedes les habló Lucino Javier García Pesina siervo de Yeshua sirviendo en una congregación mesiánico o judío mesiánico nazarena ubicada en Ciudad Victoria Tamaulipas México Shalom César